Na 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 Mira como Mr. Beast gastó 13 millones de dólares en un mes Y como se gasta 1000 millones de dólares en poco tiempo Así es y son las propias palabras las cuales te voy a transmitir a continuación Así que quédate hasta el final Te rato que me regales tu asombroso me gusta sin respirar Y te suscribas al canal para ser parte de esta hermosa familia panda Y comenta la disco se rompe letra por letra para recibir triple corazón Pues es el nombre de nuestra última canción Todos los que vayan a comentarla les regalaremos triple corazoncito El presupuesto mensual de videos de YouTube de Jimmy Mr. Brest Donaldson Se acerca a las proporciones de Hollywood En un reciente video como parte de Anthony Padilla Donde Padilla se sentó con un trío de estrellas de las más grandes de la plataforma Mr. Beast reveló que había gastado la asombrosa cifra de 13 millones de dólares Para producir videos de YouTube en solo un mes Estamos hablando de 30 días Dijo el joven de 22 años Eso será mi mes más caro hasta la fecha Honestamente es algo aterrador Por muy caro que sea esta cifra Este YouTuber la comparó con el presupuesto de una película independiente También proporcionó una especie de ventana a los ingresos Que probablemente está generando para financiar sus conceptos altamente vistos No puedo imaginar estar en tu posición en lo que dices Solo tengo que asegurarme de ganar 13 millones de dólares este mes Para no estar en números robos Este hombre es el más transparente de la plataforma Pues habla abiertamente de sus ingresos Dijo que regaló un total de un millón de dólares en premios Y en febrero dijo que ya había gastado 100 mil dólares en videos Que nunca han salido a la luz Mr. Beast también discutió con el entrevistador su ascenso a la fama en YouTube Después de lanzar su canal hace aproximadamente una década Y trabajar duro durante 5 años para alcanzar relevancia Incluso cuando las personas en su vida le dijeron que estaba perdiendo el tiempo y dinero en una búsqueda inútil Todo el tiempo había soñado con llegar al lugar donde está Gente se reía en su camino durante 5 años trabajando diariamente y perdiendo plata Muchos se reían en su cara diciéndole que nunca lo iba a lograr Le pedían que se rindiera que estaba haciendo el ridículo Hasta que se está convirtiendo en este momento en el YouTuber más rico del mundo Y el próximo a volverse multivillonario Pues ha recreado nada mal ni nada menos que el propio juego El Calamar Que fue muy famoso en Netflix en la vida real Y regaló premios de hasta un millón de dólares También confesó de que gasta 48 millones de dólares al año en solo hacer videos Este tipo también ha regalado a más de mil personas 200 mil dólares a todos aquellos que perdieron sus trabajos durante la pandemia E incluso le dio propina a un repartidor de pizzas Ese adolescente que comenzó sin dinero en 2012 haciendo videos principalmente de Minecraft y Call of Duty Ahora tiene un crecimiento masivo hasta en español donde lanzó su canal doblado Y está generando millones de dólares Se dice que ha generado 30 millones de dólares solo en un mes con 4 canales Y eso que en ingresos netos de YouTube Más los patrocinadores que le regalan casi que 5 millones de dólares mensuales También Instagram, sus menciones en Facebook y miles de cosas más que lo hacen millonario Si sus seguidores te han dejado atónito, lo que te dejará boquiabierto son sus gastos mensuales No se trata de comprar artículos de lujo y vacaciones en los hoteles más caros y en resorts de lujo MrBeast gasta una enorme cantidad de 4 millones de dólares al mes en la creación de contenido loco Si acertamos nuestras matemáticas, eso equivale a 48 millones de dólares al año El hombre conocido por hacer estos videos ha comprado un enorme estudio para hacer aún más videos Y un terreno de 100 acres a su alrededor para desarrollar futuros Nos enteramos de que no era un camino de rosas después de sus entrevistas con los youtubers Colin y Seymour Donde MrBeast reveló una mirada entre bastidores a sus finanzas Él declaró que solo quería dinero para poder hacer mejores videos Para poder hacer crecer su canal No le importaba ganar dinero o no Lo que le importaba era el tiempo Solo quería hacer los mejores videos del planeta Solo en el último mes ha acumulado 700 millones de vistas en videos Lo que vendría siendo la población combinada de Estados Unidos, Brasil, Rusia y Japón El hombre ha confesado vivir, respirar y estudiar YouTube Cuyos resultados podrían verse como una afluencia de dinero después de varios años sin un centavo Y después de finalmente descifrar el código para hacer viral un video Confesó de que nada más haciendo sus videos ya te comenté la cifra que gastó Pero en salario se gasta casi que 6 millones de dólares Así como lo estás escuchando querido panda 6 millones de dólares pues cuenta con más de 500 tiendas de comida alrededor del mundo Tiene que pagar a la gente que le dobla Le hace los guiones para traducir los canales que tienen otros idiomas Los editores que van a traducir las letras que ponen los videos Las personas que se encargan de los títulos, el copywriting, las miniaturas, los diseñadores Todos aquellos que ven en su contenido de ropa Las personas que están grabando el video Los amigos que lo acompañan a que el video se vuelva más divertido Una mirada a los esfuerzos que hace para crear sets únicos En cada video es un testimonio estruendoso de la cantidad de dinero que gasta mensualmente Y aceptablemente podría ascender a millones Las configuraciones apestan a ambición de una serie insaciable para hacer los mejores videos del planeta Tierra Algo en lo que se está volviendo cada vez más bueno Desde un pequeño dormitorio hasta la oficina pequeña Luego uno de los dos almacenes Y finalmente invertir en las áreas más grandes de Estados Unidos Para hacer los videos más épicos del mundo Imagínate la fortuna que gasta MrBeast Que invitó a unos fanáticos a hacerse millonarios en 60 segundos En el primer jugador MrBeast invitó a un hombre llamado Carl A comprar varios artículos en una tienda de electrodomésticos Le dio un millón de dólares para gastar en 60 segundos Todos los artículos que estarán dentro de su carrito Que serían entregados de forma gratuita Desafortunadamente Carl no pudo gastar el millón de dólares Junto con otros jugadores que fueron a la joyería Tiendas de juegos John Deere, tienda de electrodomésticos, etc Sorprendentemente MrBeast también hizo una pista de atletismo Para un jugador que necesita correr rápido en menos de un minuto Para llegar al auto que quiera escoger Estaban entre Teslas, Ferraris y carros de último modelo Y gama más alta Se podía llevar un Tesla de 100 mil dólares Si lograba abrirlo El vehículo más lejano del campo es el más caro Mientras que el más cercano es el más barato de todos Curiosamente eligió el Tesla con un valor de más de 40 mil dólares Como el automóvil que se quería llevar También entre otros videos Le dio a un chico una tarjeta de crédito completamente abierta Para que gastara lo que quisiera en 60 segundos Con el bono máximo de millón de dólares Los chicos hasta llegaron a gastar dentro de una tienda de videojuegos 13 mil dólares en tarjetas de regalo 45 mil dólares en tan solo videojuegos Y una tasa increíblemente alta Dándole a mujeres la oportunidad de gastar en la joya que quisieran Dándole 60 segundos dentro de una joyería Y él pagaba todo Ha hecho retos extremos como enterrarse durante 50 horas El video viene con una caminata de 12 minutos Y no podía dejar de pasar de un video a otro La caja misteriosa más grande del mundo para comprar una isla privada La torre lego más alta del mundo para comer 70 mil dólares en pizzas doradas Cada vez que pasan las personas 15 minutos en un video Ya no se dan la cuenta de todo el tiempo que pasó y quieren ver otro video Era solo cuestión de tiempo para que se convirtiera en adicción Combinar a cientos de millones de seguidores en sus plataformas ¿Cómo ves este youtuber que ya cuenta con 500 tiendas en Estados Unidos? Con su propia marca de ropa que agota toda su existencia en solo horas Y videos que tienen millones de visualizaciones y quedan en tendencias en minutos ¿Cómo opinas de este youtuber que gana más que cualquiera? ¿Y sabes qué? Si lo mereces duela a quien le duela Digan que gana más que un profesional o una persona que se la pasó estudiando toda la vida Este hombre hace lo que ninguno otro puede hacer Y lo que ni siquiera cuenta con estudios Pues es demasiado complicado de realizar Pues no cuenta con un diploma para poder ganar de esto Así que querido panda duela al quien le duela Este es uno de los youtubers que prometen todo el mundo Yo soy tu hermano menor panda Y me alegro demasiado de que le esté yendo bien a este youtuber Y va por mucho más Un beso y les deseo lo mejor a todos Que ganen mucha plata pues la ganaremos Nos vemos en la próxima Chao